¡Si no hay solución, la huelga continúa! Los diferentes gremios de transportistas del país vienen anunciando un próximo paro nacional indefinido para este 4 de julio. Esto tras la incapacidad del Ejecutivo y el obstruccionamiento del Congreso. Por ello, todas las bases del país se pusieron de acuerdo para esta medida de lucha que le denominan que se vayan todos. Bien, la huelga que se fue convocada para el 4 de abril es porque tenemos un Estado de incompetencia, tenemos un Congreso donde se ha dejado la confrontación y donde se da la Reservación Católica del país. En ese sentido, nuestras portitas de carga, nuestras portitas multimodales y nuestras portitas frugiales se adhieren a esta huelga indefinida que se va a dar el día 4 de julio. También indicó que los precios de los combustibles siguen con los precios elevados y afecta al bolsillo de los peruanos. Además que la crisis que pasa el país con los políticos inmersos en actos de corrupción expresa que la situación del Perú es lamentable. También garantizó que este próximo paro nacional indefinido no pasará como el anterior, donde se vio vandalismo y saqueos. Esta vez se reunieron entre los dirigentes para que no vuelva a pasar. Durante este año se está dando el plato al gobierno, los ciudadanos tienen que preparar para evitar la obra de guadalismo. Esto está a aceptar responsabilidad. Nosotros somos trabajadores independientes que salen 30 años en la huelga del gobierno y están tan preocupados con ustedes. Hay algún argumento en que el gobierno recibe los problemas. Pasado, nosotros nos acuerdan que hay una resolución de violencia de las cosas de comunicación que a las veces no se pongan. Piden a la población comprensión y poder unirse a esta medida de lucha que es necesario ante la crisis que hoy pasa el país que presenta en estos últimos meses, como la inflación muy alta, además del anuncio donde indican que un aproximado de 15 millones de peruanos pasarán necesidades si es que esto continúa.